Hola, soy Rigo Salgado y en este video vamos a seguir analizando cada uno de los espacios de las tres áreas que componen esta primer propuesta arquitectónica para el diseño de casa de Carmen. Y bueno, aquí como podemos ver, bueno, está la calle. En primera instancia está el área de acceso, el área de acceso que donde tenemos reflejadas los dos tipos de acceso. Así como puedes darte cuenta, a ver, vamos a sacar aquí, vamos a ver aquí lo que es el acceso, el acceso peatonal, ¿sí? Aquí tenemos el acceso peatonal y aquí tenemos el acceso vehicular divididos virtualmente, bueno, por algunos elementos arquitectónicos aquí de acabado de pisos y en este caso, bueno, una pequeña columna, pero está representada las dos partes, los dos elementos arquitectónicos tan importantes para la buena circulación en el acceso de esta casa. Entonces tenemos acceso peatonal y acceso vehicular. Aquí vamos a obtener un pasillo y a la vez un vestíbulo que nos va a enviar a la planta alta, ¿sí? Que va a ser una segunda etapa para la planta alta y va a ser una casa muy independiente de la de abajo, ¿sí? Entonces igualmente aquí tenemos un pórtico, un pórtico de llegada y aquí tenemos lo que es el estacionamiento para un carro, ¿sí? Y aquí bueno irá su portón, su saguán, aquí una puerta nada más individual y el hueco de abajo lo vamos a aprovechar ahorita, vamos a ver, lo vamos a aprovechar para un baño que tenemos abajo. Entonces, seguimos y llegamos del acceso principal, llegamos aquí a lo que es este pórtico, tenemos una puerta principal que la vamos a jerarquizar, ¿sí? Para entrar principalmente a lo que es la casa y tenemos aquí este espacio, entramos por aquí, tenemos este espacio de cocina, comedor y sala que tienen realmente de paño interior a paño interior tienen cuatro metros y un pasillo de circulación en esta parte. Sin embargo, esto amarillo, estos muros amarillos que estoy marcando aquí es una altura a un metro, a uno veinte, un metro con veinte centímetros que es la altura prácticamente de la barra de la cocina. Entonces, lo que quiero mostrarte, quiero mostrarte aquí el espacio, la visión que va a tener la persona que entre, va a tener la visión, la visibilidad de un espacio completamente abierto. Aquí ciertamente hay un muro, sin embargo, es a una mediana altura, por lo cual la persona que entre aquí va a tener una visión de todo este espacio hasta el punto más lejano de esta área que es una área de estar, de esparcimiento, un área de recepción, un área receptiva, muy muy agradable, integrándola a toda la convivencia que hay aquí de la familia, como es la sala, comedor y en este caso integramos la cocina con una, con lo que son aquí sus banquitos, es un desayunador, ¿sí? Y un comedor muy muy agradable con su sala. Tenemos un cambio de piso aquí y esto, esto, bueno, está provocado a propósito para poder tener aquí iluminación de esta parte, donde está el pasillo, iluminación y ventilación, ¿sí? Por medio de unas, vamos a poner algunas ventanas, vamos a diseñar esto con algo muy bonito, muy creativo, sin embargo, desde este momento estamos, bueno, visualizando un espacio amplio, grande, que realmente no es tan amplio y sin embargo lo vamos a hacer que parezca amplio, con grande visibilidad hacia todos los espacios que integran esta zona de convivencia familiar, ¿sí? Entonces seguimos hacia abajo, seguimos hacia atrás del terreno, aquí tenemos lo que es el estudio, ¿sí? Este es el estudio con su área de trabajo y, bueno, ya realmente la decoración y el amueblado lo iremos viendo posteriormente. Lo que quiero mostrarte es que queda un espacio bastante, bastante agradable, funcional. Seguimos circulando por este pasillo y llegamos aquí a lo que es una recámara principal, que vamos a dejar un espacio aquí semiabierto, podemos ponerle canceles, podemos ponerle algún otro tipo de divisor, de divisor virtual y a la vez también para que nos dé la privacidad requerida a esta recámara principal. Aquí está su closet y su baño completo, ¿sí? Como puedes ver, esta recámara principal tiene aquí su lavabo, tiene su bañera y tiene su WC, al igual que su closet, aquí su área de closet. Luego nos vamos a una segunda recámara que se encuentra en esta parte, con su closet tenemos el área de baño, ¿sí? Su baño completo, aquí está su lavabo, su bañera y su WC. Como puedes darte cuenta, está solucionado muy sencillamente, pero muy funcional y muy agradable los espacios, como este espacio que te acabo de decir. Y luego aquí de la cocina, indudablemente que también es un elemento arquitectónico, es un espacio arquitectónico de servicio, a la vez aquí lo estamos convirtiendo también en un elemento de recepción, sin embargo es de servicio y también estamos aquí poniendo un núcleo de patio de servicio y las áreas de lavado en esta parte. Al igual aquí, bueno, el espacio que queda debajo de la escalera puede utilizarse para un baño, un medio baño y tener así abastecimiento para lo que es, para servir a lo que es aquí el área de visitas. Bueno, esto es una, una, obviamente es una primer propuesta para ejemplificar otra forma de distribución que nos puede convenir y mejorar el diseño que traemos como primer propuesta de Carmen y poder ir retomando, retomando algunos detalles, algunos tips y algunos elementos que nos van a ayudar a mejorar ese diseño. Obviamente está propenso a bastantes, bastantes arreglos, bastantes reacomodos, hay que pulir esta propuesta y eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿sí? Ahorita lo que yo quería es que viéramos alguna otra solución por el espacio tan pequeño que tenemos aquí, el ancho que tenemos, ¿sí? Ya solucionándolo de aquí abajo vamos a poder solucionar la planta alta que equivale a la segunda, a la segunda planta y equivale también a la segunda etapa. Esta es una primera etapa. Ahora también quiero mostrarte algo, algo de los isométricos, cómo quedarían, ¿sí? Para que vayamos dándonos idea de cómo quedarían estos espacios. Aquí como puedes ver está el área, el área del estacionamiento, el acceso, la llegada aquí a la puerta principal, un pasillo aquí, un corredor principal, donde podemos iluminar y ventilar y de alguna forma colocar algunos canceles aquí, no necesariamente canceles, pero podemos ir trabajando la idea. Aquí es lo que te decía, el nivel de este murete, tú al entrar aquí vas a tener toda esta visibilidad completa, que bueno, ya después la iremos adentrándonos más a la decoración. Aquí está lo que es el área de oficina, el despacho. Aquí también está lo que es la recámara con su baño y aquí la otra recámara con su baño completo. Aquí tenemos la salida hacia lo que es el patio de servicio y tenemos aquí ya debajo de las escaleras un espacio que como te decía podemos utilizarlo de varias maneras, ¿sí? Entonces ya a nivel volumen es lo que se obtendría. Vamos a ver algunas otras vistas. Mira, el espacio aquí de la sala con el comedor y aquí el desayunador con la barra se alcanzan a ver. Como puedes ver aquí al fondo se ve la barra, está el comedor, aquí el murete a mediana altura. Realmente está un poco descompuesto esto, pero quería nada más dar la idea. Esta es la recámara con sus burós. Este es como lo veríamos de la calle. Hay que darle buen tratamiento todavía. Esta es la escalera hacia planta alta, que igual podríamos hacer un recorte aquí simulando todos los escalones que van bajando y poner un barandal o dejarlo así. Y al final, bueno, esta es la presentación de la planta, la que ya vimos en este programa. Como puedes ver. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. En el siguiente video vamos a comenzar a ver ya alguna otra solución para ir mejorando este diseño de carne. Gracias. Gracias.